Y se ha alterado mucha gente que hoy se está juntando, existen acá, en Lobos, sumándose a Cambiemos. Y se van a seguir sumando a otros espacios políticos, porque creen en este cambio. Porque están confiados en el trabajo que está llevando adelante este presidente y esta gobernadora. Las elecciones que vienen son cruciales para nuestro país, son cruciales para nuestra provincia y son cruciales para el futuro de nuestros hijos y para el futuro de nuestros nietos. Porque yo creo que estamos en un proceso histórico en nuestro país. En un proceso donde no tengo duda de que va a ser un antes y un después de nuestra república. Y como decía hace un rato ayer, la república comienza cuando por primera vez un gobierno que no sea peronista termine un gobierno democrático. Y no tengo duda de que con esta gente que tenemos hoy en Cambiemos lo vamos a lograr y vamos a seguir gobernando a nuestro país al lugar que nos merece. Cuando nosotros decimos Cambiemos, no estamos diciendo algo que es circunstancial, una consigna, ¿no? Algunos creen que es un globito amarillo. No, viejo, Cambiemos. Es decir, Cambiemos. La Argentina basada en la corrupción, en el Estado apropiado por pocos, en el Estado privatizado por determinados sectores políticos que lo tomaron para ellos, en un Estado que lo desprofesionalizaron, en un país que lo vaciaron, de lograr quebrar la profesión autocumplida, que la Argentina gobierna las mafias o no gobierna nadie. Nuestro deseo es cumplir con esa meta histórica de deuda de la democracia. Y por eso venimos a contribuir a este frente. Venimos a contribuir para que realmente los argentinos puedan salir de una etapa en la cual recuperamos la democracia, pero la pobreza incrementó, la inseguridad se incrementó. No queremos que haya mancha unida en el medio. La verdad es que entre ser corruptos y no corruptos, no sé qué hay en el medio. Entre hacer obra pública y robarse la obra pública, no entiendo qué hay en el medio. En la construcción, en los consensos, vamos a encontrar a la Argentina posible, la Argentina unida que todos necesitamos. Por eso nosotros no creemos en la unida en el medio, sino que creemos en trabajar en el presente para construir un camino hacia el futuro.